Desde muy joven Héctor Palau se interesó por el ciclismo, primero pedaleando en competencias para aficionados y más adelante realizando el cubrimiento de los eventos más importantes de esta disciplina. Yo fui apasionado por el deporte, en el colegio fui atleta, fui ciclista, yo fui ciclista aficionado, competí eventos regionales y nacionales, no era muy bueno, pero me defendía por ahí veo clasificaciones que todavía me dicen que puede ser mejor, pero que no me la dediqué, lo alternaba con el estudio, entonces cuando terminé de estudiar tenía la opción o de trabajar o de dedicarme al deporte, me tocó hacer lo primero, trabajar. Estando en el ciclismo, precisamente un amigo, viendo mi actitud de comunicador, mi actitud de querer estar como hablando de las cosas, del deporte, inquieto, me invitaron a que hiciera comentarios en la radio Cartago, una muchacha filial de Caracol y comencé a hacerlo, a mí me parecía que eso era como una rosca muy brava entrar ahí, decía no, cuando me invitó a decir no, esa rosca es muy difícil, el amigo me dijo no, tranquilo que es que yo soy de la rosca, jamás se me olvida Marino Villanueva, no, no, tranquilo que yo soy de la rosca, le hago yo, si usted es de la rosca, métame. Héctor ha sido constante en su trabajo y lo reconocen como un periodista riguroso y disciplinado, además fuera de los micrófonos es un gran conversador y contador de anécdotas imperdibles. Pues sí, son muchas, son muchas, pero por ejemplo una que jamás se me va a olvidar es con Lucho Herrera, con Lucho, resulta que la gente no creía, no creía que nosotros estuviéramos tramitiendo como lo hacíamos en carretera, al lado de los ciclistas, primero con un helicóptero sobrevolando, luego con una avioneta sobrevolando, con dos transmóviles en unos cerros en España o en Francia, con tres carros en carretera, con dos motos en carretera, entonces teníamos mucho más en Europa que aquí, pero la gente no creía, entonces nos dijo Don Jairo Tobón que en paz descanse, hay que hablar con los ciclistas, hay que hablar con los técnicos, hay que mostrar que estamos tecnológicamente muy bien y que podemos en cualquier momento hablar con ellos en carretera, hay que mostrarles porque realmente creen que estamos doblando, nos pegó ese regaño, pero hay que hacer algo, yo me fui a que tenía que entrevistar a Lucho Herrera y cuadré con Lucho, le dije Lucho yo quiero que hablemos y tal, eché todo el cuento, listo para lado hablamos, profe cambio, cambio, tengo Herrera, cambio, tengo Herrera, listo, cambio para lado y yo el lote se me perdió Herrera para otro lado y aquí tengo Herrera y aquí tengo Herrera, hasta que al fin con Herrera, le digo Lucho, hermano venga, está Colombia en vivo, en directo, cómo va la cosa, cuénteme, cómo va la etapa, y me movió la mano así, yo necesitaría que me hablara, que era algo, la gente, yo creo que ahí dijo más que yo estaba diciendo mentiras, lo único que me hizo fue así. Trabaja incansablemente por el periodismo deportivo, no obstante, también es un hombre bien dedicado a su familia. A mí me apasiona el deporte, me apasiona el periodismo, fundamentalmente a veces me dicen que es que me estoy olvidando de vivir, porque todavía soy la emisora, todavía soy en los eventos, pero esa es mi felicidad, entonces yo a veces dicen no, en mi casa mismo a veces como que me miran, muestran en ese extremo, me digo no, yo soy feliz así, ahora comparto con mi familia, con mi hijo, lo acompaño en todos sus temas musicales, en todo su proyecto artístico, trato de sacar el mayor tiempo posible, trasnochando con él, yendo, viniendo al estudio, todas las cosas, mi esposa, mi familia, pero ese es mi entorno, o sea no tengo otra cosa que ir a pescar, que ir a tomar tragos, que ir a rompear, no, ya eso pasó. Una institución en deportes olímpicos y en ciclismo mundial, que lleva lo mejor de esta área a miles de hogares colombianos que lo siguen, y reconocen su labor en el periodismo.